Música Vamos a ver otro Vamos a ver otro, vamos a ver otro, ya está 31 me van a matar hoy, me van a matar El 32 por donde va Vamos a ver otro, venga Battery Unboxing Venga, este y me voy ya, de verdad Este y me voy Que llevamos ya casi 3 horas de directo Casi 3 horas Bueno, también entre diario me he conectado A menos por el trabajo, así que bueno, hoy lo compensaremos Pero este y se acabó Este y se acabó, es que engancha, esto engancha Monti, está engancha Estoy electrificando una KXC y hoy es un momento clave porque he recibido un material Importante para la moto, vamos a verlo Vamos a verlo, Antonio Es que engancha Bueno, que tal, pues efectivamente Después de una larga espera recibo uno de los componentes clave Cuando se habla de electrificar la batería Y os voy a contar Mientras abro el paquete, estoy un poco emocionado de haberlo recibido Un poco el proceso En su momento Pero Antonio se lo ocurre Y aparte, aparte, mira O sea, los vídeos lo intenta mejorar Se compra su micro, tal O sea, y yo que Que se lo ocurra por los dos lados Que bueno, que estamos decidiendo qué hacer con la batería Yo tengo un micrito de este también Cuando empezamos a hacer los directos de mecánica Recordad Lo que pasa es que no había manera, tío No había manera Mira, como lo tenía que hacer con el portátil Internet no llegaba bien Y tal, al final desde Lo hacemos siempre aquí en el setup Pero yo tengo uno igual que este Me lo tengo que tener aquí De hecho Lo tengo que tener aquí Mira Aquí lo tengo Igualito Bueno, aquí Lo que pasa es que bueno Que aquí como tengo el micro de mesa Pues no lo utilizo Si Por un lado fabricarla yo Por otro lado Otra opción era buscar a alguien Algún socio para Que me la fabricara Me la montara Aquí en España Y por otro lado Era pedirle a China Algún proveedor de batería Que es lo que finalmente he hecho Y os cuento un poco Que bueno El montarla yo Pues bueno En su momento hasta compré un soldador De celdas Y Tiene mucho menos Lo que pasa es que Una cosa no quita otra Tenía que gastar un tiempo Y me iba a llevar un tiempo El hacerla Que bueno Pues la verdad es que con tantos líos de cosas El trabajo y demás Y terminar la moto Y otros proyectos En fin Yo intentaba que Ese proceso Que en principio No voy a volver a repetir Porque yo no me dedico a montar Este tipo de moto Es un proyecto que quiero hacer Como tantos otros Que hago uno Y a lo mejor ya no hago más En la vida Porque no me dedico a eso Me gusta tocar muchas cosas Intentar aprender de todo Pero obviamente Uno no tiene tiempo Ni el por qué ¿No? Que sea mucho tiempo Entonces bueno Dije Pues quizás voy a buscar Entonces un socio Y estoy mirando las opciones Aquí en España De hecho encontré Hablé con un señor Con Eduardo Que era de aquí De Almería Y no llegué a concretar Nada Estaba a punto De que llegáramos a un acuerdo Para montar esta batería Pero coincidió con un momento En el cual El precio de las celdas Para comprarla en Europa Era astronómico Había escasez Y el precio era terrible Entonces bueno Pues aplacé esa colaboración Que bueno A ver si en el futuro Puede ya agradarse Pero decidí Encargar una batería A China Con Bueno por los Pros y los contras Que tiene A favor Pues obviamente El precio Pero claro Se utilizan celdas Que no son de la misma calidad De Samsung De LG De Sony Y obviamente Se utilizan celdas Bueno por China Que seguramente No tienen la misma capacidad En el mismo rendimiento Y eso puede ser un problema Y la dudabilidad De la orden de De menos de la mitad Cuando tú compras un producto De calidad Pues sabes que Más o menos durabilidad Y tal Pero algo chino Que si lo haces Con un celdas Que los chinos Como todo Hay cosas buenas Y cosas chinas Nunca mejor dicho Pero lo bueno Hay que pagarlo Y cuando compramos A China Siempre vamos por lo barato Ahí está el kit de la cuestión Ya te digo Ya te digo que las de Samsung Y las chinas Son iguales Pues si tú lo dices Que controla el tema Fólicante reconocido Y bueno pues yo encontré El suministrador Que más Bueno Garantías me dio Que trabaja además Para Foxcom Que es la empresa Que le hace Este gigante chino Que le hace los Iphone a Apple Y demás Y bueno Y aquí está Y tomé las medidas De la caja Que viste Que fabriqué en su momento Me atrevo a decir Que las chinas Dan menos La lata El BMC O el sistema que controla Hombre tú Trabajas con batería Lo sabrás mejor Sobre el habitual Para este tipo Para este tamaño de batería Pues les pedí uno De 150 amperios Un poquito superior Para que Digamos Se conjuntase Con lo que el controlador De la moto Va a poder En un momento pico En un momento De máxima solicitud Va a poder demandarle Y bueno Y aquí está La batería Así que vamos a Abrirla Y ver Deciros que Las baterías de China Estas baterías grandes Pues bueno No pueden ir por avión Y las mandan Por Por tren Por tren Unos trenes Enormes Que llegan a Polonia Y en Polonia Pues bueno Pues ya Desde allí Es UPS Pero es que también El tema de batería Por avión A lo menos Como es todo Cosa química Podríamos decir A lo menos No es tan fácil A su destinatario Pues aquí Aquí está la batería Que parece bastante bien Embalada Vamos a ver Si soy capaz De sacarla Vamos a quitar un poco De embalaje Mejor Un cargador Y un macroconector Que ya veo aquí Que me han puesto Con razón Ha hecho la caja tan grande No hubo trato Yo pedí un Es un cargador No entiendo Aquí tenemos El cargador Que carga a 5 amperios Yo es que en Arabia Estoy totalmente perdido Lo eléctrico Porque no me ha interesado No me interesa Y no me interesa nunca Y entonces Vamos a ver Lo digo Será un cargador Aquí tenemos el cargador Lithium Battery Charger Ahora ya A ver donde No enchufan el campo Aquí tenemos Esto que me han preparado Y por qué va esto Por aquí Nada más bien Es que el problema Es que las baterías Estas de litio Una vez que prenden No hay quien las controle Para la batería Vamos a ver Y este es Ah este es el que le pedí Para efectivamente Para la moto Porque este tipo de conectores Bueno yo no trabajo Con ellos todos los días Y vamos a ver La batería en sí La batería tiene un tamaño Y un peso Y eso tiene que pesar Un tamaño importante Recordad que bueno Pues es la más grande Bueno Me cuesta hasta sacarla La forma que está Esto tiene que pesar Tiene un tamaño Muy importante Muy grande Bueno pues aquí está Yo tengo mis esperanzas Voy a medir tensión rápidamente Para ver si están Esos 72 voltios ahí Vamos a ver Voy a ver el medidor Es muy grande Voy a poner el amperímetro rápidamente Porque claro Esto se ha tirado Entre el tren Y venir aquí Se ha tirado 3 meses A lo mejor Desde que se fabricó Y bueno Pero vienen ya con una cierta carga No creo Quiero ver el estado Efectivamente 50 voltios Bueno pues lo voy a poner en carga Porque obviamente está Muy baja Bueno Pues Yo estoy contento De tener aquí El tamaño Verificaré Bueno el controlador Me lo habrán puesto Pero la verdad que no se ve Ni dónde está Porque está muy bien cerrada La caja Lo cual me gusta Me gusta que hayan puesto Estos conectores grandes Este es el de carga Estos conectores de descarga Con un grosor importante De los cables Y esto que irá A la moto Aquí con su silicona y tal Se ve muy bien montado Bueno de buena calidad Y bueno Ahora sí que ya Ahora sí que A ver si los próximos días Ya terminaste Es que esto engancha Tío Como el siguiente la coloques Lo tenemos que ver Si toma vida Pues ya ir terminando Cositas de la moto Que bueno Pues que yo creo que va llegando El momento de subirse a ella Pero no adelantemos acontecimientos Porque como digo Hay que montarla Darle vida Y luego habrá que conectar El software al controlador Hacer los parámetros Y ver que todo funciona Eso da un poco de miedo Es muy grande Y vamos a ver como queda Pero hoy desde luego Que es un gran día Porque ya en principio Tengo casi todo el material A ver mira Es que machos No me gusta Porque cuando lleva mucho tiempo Sin meterle carga Y hacer uso de ella Ya tienes que ponerle una fuente Para hacerle una carga lenta Yo es que me pierdo Todo lo que me estás diciendo Sarabia Me suena chino literalmente Igual que la batería chino Animadme Para que le eche el tiempo necesario Y bueno Nos vemos en el siguiente episodio Cuento pronto Hasta pronto Antonio Maestro Si tú lo dices Que trabajas con ellos Eso y un extintor cercano Tiene que llevar un extintor Creo que por ley Tiene que llevar un extintor Debajo del sillón Ostras Os voy a decir una cosa Yo llevo tres vídeos Diciendo Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Pero como el siguiente La monte Lo voy a ver Ya os lo digo Los míos son las llaves Si Y mancharme las manos de grasa Y todo eso A ver Fabricación de la corona No No Es que la instalación de la batería Son dos más Tío Pero dos más ya es mucho Son las 12 y 20 de la noche Así que Antonio Vamos a dejar hoy aquí ya el streaming La carga lenta Es la de símbolo de nieve Te está preguntando a ti Sarabia Ya aquí vamos a dejar hoy los vídeos Ya hoy Ya hoy Ya hoy esto se acabó Ya vamos por aquí un poquito Musiquita Y ya nos vamos Ahí Eh chavales Buenas noches a todos Muchas gracias Por haber estado aquí Bienvenido a todos los nuevos Eh Gracias por las suscripciones Muchísimas gracias Se agradecen muchísimo Forever Suscriptores Forever Así que nada Buenas noches Y cuidarse Cuidarse A ver ¿Dónde corto? Aquí Aquí Estoy perdido Ya Chau 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 ¡Suscríbete!